Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, mi querido cerrada personal, todas las voces, todas las noches, lunes, poneme algo bien arriba. Ahí está, esta es la canción que bailo todos los fines de semana con mi hija. Las Blackpins, chicos, música coreana, el pop coreano que la rompe, es esto. Por eso te lo digo a vos, Caruso, te vas a vacunar No, pará, no. Busca si le llega a Santiago. No, pará. No, pará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya le tiré el col a Aníbal, te vacuna en vivo, no pasa nada. No se puede creer. Pero si es la rusa, es la vacuna rusa. Por favor. Vas arriba a la música. Yo, yo, te lo digo. Pará, un segundo, bajame un poquito, no te vayas. No se puede creer. Te vamos a contar los secretos de Filomena Bisotti que se fue a Rusia y no lo sabía ni Santiago Cafiero. ¿Por qué una misión imposible con Filomena? Sí, me lo voy a tomar porque yo no me voy a vacunar y vos seguro que tampoco. Escuché a los especialistas, a los mejores diciendo, no da. ¿Es ahora? Avisame, pues, si no, después me levantan la bandera. Ahora te lo voy a ampliar. Poné un poquito más de música que es lunes y estamos en la plena. Ahí está. Con Filomena Bisotti. Te vamos a contar todo, absolutamente todo lo que pasó en ese viaje a Rusia, que no lo sabía casi nada. ¿Te dejarías vacunar con la vacuna de Putin? No, de ninguna manera. ¿Te vacunás con la vacuna de Putin? No, mi loco. Estás todo abojado, Caruso, acá con la vacuna. ¿Te dejas dar la vacuna de Putin, Caruso? Si está efectivamente homologada y cuando esté homologada, la que venga y esté homologada, sí, claro. Bueno, vamos a contarte eso en un rato nada más. Hoy en vivo ya lo tenemos, por favor. No, pero para, antes de eso, no, ya está, ya está, ya está, porque no da. Vamos con Santiago, vamos Santiago. Santiago, jodés irte ahora. Oye, es el momento para irte, Santiago. Quiero decirle a Caruso que Santiago está conmigo. No, no lo puedo creer. Hoy estabas contento celebrando con uno de los tuyos. Olvidate. Olvidate. Está fuerte conmigo, Santiago. Si lo de los tuyos es quien busca argumentos para la discusión, sí, creo Santiago Donnell. Me leí todo el libro, el fin de semana, apasionante, interesante, ya lo tenemos mostrado, está con nosotros en vivo Santiago Donnell, autor del libro Hermano, donde cuenta muchísimas cosas del clan, de la familia Macri, riñones secretas, los aprietes, las presiones en la familia de Mauricio Macri, el expresidente. Mariano Macri dice cosas como a Mauricio no le vendría mal una temporada en la cárcel. Así, te lo tiro como muy el hermano, ¿eh? Vamos a contarte con lujo de detalles. Además, tengo el móvil ya, porque está en La Plata, nuestro compañero de Telenueve, Julián Baccarini, nos va a informar todo acerca de la internación de urgencia de Diego Armando Maradona. Hay hinchas de su club de fútbol, hay mucha gente preocupada, la familia, los amigos, te vamos a contar con Julián enseguida cuál es el estado de salud de Diego Armando Maradona, pero nos vamos al tema también del día del fin de semana, Victoria Donda versus Flavio Mendoza en el programa Andy Cundesov. Yo creo que Donda como tantos funcionarios, de un lado y del otro, ¿eh? Se llevaron sentido común, no sé si a marzo, a diciembre, dicen cosas en la tele que te dan vergüenza ajena. Quien merece un aumento, dijo, es Ginés González García, lo que Flavio le dice, me parece que los médicos son más importantes hoy por hoy. Y la pelea que se dio es muy interesante para seguir debatiéndola, de esta manera arranca, nada personal, todas las voces, todas las noches. Siento que en este país a los que damos trabajo, a los que somos honestos, a los que pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga. Después te enterás que a uno ocupa se le da 50 mil pesos, ¿entendés? Que cobran el IFE encima. Y yo creo que en este momento, cuando se abrió todo en el país, tendríamos que estar trabajando todos. No se abrió todo, no se abrió todo. Decime qué es lo que no se abrió. No se abrió todo. Decime qué político se bajó el sueldo. A ver, digo, a mí me parece que hoy, yo la verdad, Ginés, no lo quiero con menos sueldo, lo quiero con más sueldo para que trabaje más horas. No, yo quiero con más sueldo a un médico. No, yo quiero con más sueldo, perdóname. La verdad. Yo quiero con más sueldo a un médico, que es el que realmente... Los médicos merecen todo nuestro respeto y la verdad que... Y bueno, ¿por qué no se los da? ¿Hay bailarines que hoy están haciendo albañilería porque no tienen para darle comer a sus hijos? La albañilería tampoco está liberada absolutamente, sino para tareas urgentes. Bueno, pero ahí le dicen, pero consigue para hacer un pequeño muro y el hombre, porque no tiene para comer, va. Pero si no es urgente, ¿sabés una cosa? Vale más la vida que... Ay, por favor, por favor. La vida vale, entendés, si hay un respeto de todos, porque de verdad, si no tenés para comer, también te morís. Arranca el debate el señor Javier Lanari. Nada, sobre lo que pasaba el fin de semana con Donda y con Flavio Mendoza. Bueno, la verdad que vergüenza ajena da Victoria Donda, ¿no? Por lo menos a mí, titular del INADI. Un INADI que ya sabemos, ¿no? Un organismo que solamente persigue a los que piensan distinto. Recordemos que Donda gana, acá me lo noté, 10 veces más que un docente. Y la verdad es que decir que un albañil no es esencial, yo entiendo, digamos, que seguramente los médicos, las enfermeras, la gente que limpia los hospitales es mucho más importante. Pero un albañil, si no come, también se muere, ¿no? Y de eso estábamos hablando. Y era lo que Flavio Mendoza, que es un tipo que lo conozco hace 30 años, que labura, que se hizo de abajo, que todo lo que tiene se lo ganó con su esfuerzo, chapó para Flavio, que me parece que representa a la mayoría de los argentinos. Un empresario que emplea a mucha gente, paga sueldos. Le contó en ese programa que hay bailarines suyos que tienen que laburar de albañiles, porque si no, no morfan de verdad. Bueno, esa es la situación que describe Flavio, que le pasa a muchísima gente, ¿no? Que tienen una profesión, que perdieron el empleo y que se pusieron a trabajar de lo que sea. En este caso, un bailarín que se pone a hacer trabajos de albañilería. Lo concreto es que Victoria Donda, Vicky Donda, no tiene empatía. No, la verdad es que se reía. Se reía, se reía. No, pero vos lo entendiste bien en el comentario. Dijo textualmente, vale más la vida que E. Bueno, yo quiero decir que el tema tiene varios abordajes. Vamos a tratar de ver qué significa E. El tema tiene varios abordajes. Primero, el Estado Nacional, el gobierno invirtió, escuchen esto, 1.300 millones de dólares en el sector. 1.300 millones de dólares. Alguien de pesos, perdón. Estamos hablando de los albañiles. Alguien podrá decir, no alcanza, correcto. Porque efectivamente no es el Estado más rico del mundo, la Argentina, y viene de una situación ya de por sí inviable. 1.300 millones de pesos se invirtió en trabajadores y trabajadoras de la cultura para poder sostener, como en tantos otros sectores. Después está en el medio el tema de la baja de sueldo de los dirigentes políticos. Yo de verdad les digo, o sea, discutámoslo si quieran, podemos hablar de lo simbólico. ¿Qué es que discutamos? Podemos hablar de lo simbólico. Pero es el discurso, es el discurso de la no política. ¿No te parece que está mal lo que dice Donda? A mí me parece que no se puede comparar. Que ella gana 300 nunca, por mí que gane un palo. O sea, lo que digo que no le puede decir a Flavio Mendoza como si no entendiera nada con una sonrisa socarrona. Lo que pasa es que se mezcla la bañilería, no es un trabajo esencial. Para vos, flaca, que vos cobras el 5 de cada mes porque sos una empleada del Estado. El discurso es tratar de generar que todos los trabajadores y trabajadoras estén lo mejor posible dentro de un Estado que tiene muchas dificultades. No puede haber funcionarios cero empáticos, no puede haber funcionarios sin empatía. Porque no tiene empatía. Porque le retrata la situación, que vive un bailarín y Victoria Donda le dice... No se le está burlando, no se le está burlando. Ese trabajo está prohibido. Para Victoria Donda cobra 300 mil pesos por mes, Pablo. 300 mil pesos por mes gana Victoria Donda. Es muy fácil hablar cuando vos tenés ese sueldo depositado todos los meses... No, y hay otro problema, ¿qué quiere que te diga? Que no tenés asegurado. Si los funcionarios... Que se pongan en el lugar de otros, son funcionarios, para eso les pagan. Si los funcionarios lo único que pueden ver de todos los problemas que tiene la gente es aquel que tienden a reconocer porque creen que para ellos tienen una política que es dar 10 mil mangos por mes cada tanto, eso también es parte de la falta de empatía. Yo insisto, el Estado Nacional, todos los argentinos, hacemos un esfuerzo enorme para darle un montón de guita a gente que en realidad tendría que estar laburando y que no alcanza para nada. Por más, y todo lo que dice Pablo, es cierto, yo le creo, lo que digo es tienen una funcionaria que no funciona, porque va a una mesa, a un programa popular y dice eso... Pero Victoria Donda no se ocupa de eso, tiene otra función. Entonces que no hable, que no se meta en un tema de conversación, No, lo que ella estaba sosteniendo, pero espera, yo no hablo por Victoria Donda ni Victoria Donda necesita que yo la defienda. Yo lo que digo es, Flavio Mendoza plantea algo, Flavio Mendoza plantea algo que yo no creo que sea mala voluntad, creo que efectivamente no tenía la información... Primero no es gracioso, se ríe cuando lo dice, no es gracioso. Pero espera, yo insisto, no voy a defender a Victoria Donda, yo digo que el Estado Nacional, el Estado Nacional del Gobierno destinó una enorme cantidad de recursos a todos los sectores. Alcanza o no alcanzas otra discusión y eso tiene que ver con los límites efectivamente... No, pero no es otra discusión, no, si no alcanza no tiene sentido, no, no... Bueno, ahí está bien, está bien. No es otra discusión, si no alcanza no tiene sentido. Si vos implementás una política... ¿Pero dónde sacas los recursos? ¿Pero dónde sacas los recursos? No es infinito, ¿eh? Pero por supuesto... La manta es corta, por eso yo todos los días en este programa digo, hay que redistribuir la riqueza en la Argentina. Perfecto, empiecen por la de los funcionarios, Pablo. Entonces los que más tienen... Empiecen por la de los funcionarios, redistribuyen eso. El problema de eso es cuál es, Javier. ¿Cuánto se baja el sueldo de Victoria Donda? No te escucho pedirle a Techin que deje de recibir el dividendo que recibe todos los... No, Pablo, no decís a Techin. No es lo mismo. No se lo decís a Roto. Yo se lo digo, hola Techin, hola Mañeto, yo se lo digo, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero porque no hacen el mismo esfuerzo, porque en el fondo tienen un discurso de la antipolítica, chicos, reconozcan... Perdón, perdón, ¿y cuál es el discurso que tiene Victoria Donda? No, no, pará. Existe todo el tiempo que son una manga de inútiles. Sí, eso sí, son una manga de inútiles los últimos 80 años... Bueno, eso es un discurso antipolítica. ¿Quién te va a resolver? Mañeto te va a resolver a vos el laburo que tiene que generar. Dejáte en broma. Pero la discusión no puede ir de acá a Mañeto, porque eso no te va a Mañeto. Porque es el establishment en la Argentina, es el sector económico, son los dirigentes del sector económico que nadie los vota, pero sin embargo condicionan la vida democrática en la Argentina. Y ustedes se la agarran con los funcionarios... Mira, lo que te digo es que... Perdón, perdón, perdón. Victoria Donda cobra de nuestros impuestos. Creo que Mañeto no. Pero más allá de eso... Sí, ¿cómo no? ¿Y dónde saca la plata? Más allá de que es una discusión aparte, que no me da el caso Mañeto ahora, si querés un programa especial de Mañeto. De lo que pagás cablevisión, de lo que compras clarín. Lo que digo es, lo que están mirando la gente... No compre más cablevisión y no compre más clarín. Pero no le pague el suelo a Mañeto. No, pero no le pague el suelo a Mañeto. No, pero no le pague el suelo a Mañeto. Lo que digo es, vamos al sentido común. Un sábado a la noche la gente se pone a mirar un programa de televisión como este, en el programa popular, donde va gente querida, que yo... Y lo que dice Flavio, para mí no tiene ningún tipo de discusión. No puedo creer como Donda, realmente, no tengo nada personal con Donda. Vino el año pasado varias veces. No puedo creer que hable con esa ironía, con ese sarcasmo, de un albañil, de un chico que no tiene un mango, que no puede morfar. ¿Sabés lo que fue peor? La semana pasada le preguntaron a Victoria Donda por Mauro Ledesma. ¿Saben quién es Mauro Ledesma? El chico de 22 años que se ahogó en Formosa queriendo ir a ver a su hija en el río Bermejo. ¿Saben lo que dijo Victoria Donda? Primero no sabía ni quién era Mauro Ledesma. No tenía ni idea quién era. Y después dijo, bueno, les dejo un teléfono, un WhatsApp del Inadi para que me pasen el reclamo. A esa funcionaria le estamos pagando 300 mil pesos por mes. Una vergüenza. Quiero aclarar esto. Si yo fuera a Bañil me hubiera jodido un montón. No es una posición en defensa de Victoria Donda. No soy quien ni para defenderla ni ella necesita que yo la defienda. Yo lo que digo es, lo que se estaba discutiendo ahí, que es a mí lo que más me interesa, la discusión de las políticas públicas, es que el Gobierno Nacional destina al sector de cultura 1.300 millones de pesos. Pero como dice, la joven no alcanza. Pero una enorme cantidad de cosas no alcanza. Viviana, 10.000 mangos cada dos meses tampoco alcanza. Pero entonces discutamos por qué efectivamente tenemos un Estado pobre. Discutamos una reforma tributaria. Discutamos que los grandes empresarios paguen efectivamente un aporte solidario de la gran desfortuna. Discutamos eso. Pablo, si tenemos un Estado pobre. No el salario de un funcionario público. No tenemos que discutir otra cosa. Estamos discutiendo este programa. Porque tiene que ver con los recursos. Porque tiene que ver con que la manta es corta y hay que decidir a quién tapás y a quién dejás destapado. ¿Por qué esa es la discusión en la Argentina? Y eso es porque los últimos años nos han gobernado gente. Está bien, igual, la manta siempre es larga para los funcionarios. Ellos no se bajan un mango. El tipo que es bailarín y que ahora tiene que ser albañil y que tampoco lo dejan, no puede. Pero vos te crees que si Victoria Donda se baja X cantidad de porcentaje de su sueldo... Primero que es un gesto que sería maravilloso para la gente. En lo simbólico lo entiendo, podemos discutirlo. Del presidente para abajo lo simbólico es hermoso. Podemos discutirlo, pero el valor de lo simbólico es importante. Ahora, no resuelve el problema. El problema se resuelve redistribuyendo la riqueza en nuestro país, que es un país desigual, profundamente desigual. ¿Qué riqueza querés redistribuir, Pablo, si en este país no hay riqueza? Estamos hechos pelotas. No, no es cierto. El impuesto a la riqueza va para atrás. Y hay que crecer más. El impuesto a la riqueza va para atrás. Esperalo, esperalo para el año que viene con suerte. ¿Saben por qué? Porque ningún mal lo quiere. Ni Guzmán es una vergüenza si el impuesto a la riqueza. No va a ningún lado, Pablo. ¿Por qué? Porque genera el efecto contrario de lo que querés hacer. Eso decís vos. Bueno, ponelo, aplícalo. ¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no lo sancionan? Es una muy buena pregunta. Ni Guzmán lo quiere sancionar. No, eso no es cierto. Da tanto asco que ni Guzmán lo quiere sancionar. Eso está un falado de discusión. ¿Puedo? A ver, sí. No, pero yo reclamo. Acompaño lo que dice Javier. Ya te dejo. Acompaño lo que dice Javier en otros términos. Creo que eso era que el gobierno definitivamente decida. Sé que la hora hay que hallarlo con un gen. Con la vacuna rusa. Voy a estar de acuerdo con Javier. Te clavo la vacuna rusa, cortala. No me amenaces, Canosa. No te amenazas. Salimos en la nación todos los días. Yo lo hago. Yo lo hago. No amenazo. Yo lo hago. Yo no soy Mariano Macri. Yo lo hago y lo hago. Para, él no está inundado. A mí no. Esa vacuna a mí no. Para pegarte a vos, Caruso, ¿entendés? Yo sé que yo no entiendo. No, esa vacuna a mí no. Ni en broma. Ni en broma. Yo no puedo entender el prejuicio ideológico y político respecto de la Unión Soviética que ganó la carrera espacial. Si en vez de Donda... De la Unión Soviética que ganó la Segunda Guerra Mundial. No entiendo el prejuicio. Si en vez de Donda, era Gabriela Michetti y se lo decía igual. No me gusta que piensen así. Lo que no puedo comprender es cómo niegan. No, no. Pero fue la que ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero por eso no tiene prejuicio ideológico. No, no. 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 Te estoy hablando de otra cosa. Ya está. No vamos. Lo que no entiendo es el prejuicio respecto del desarrollo científico-tecnológico que tiene la Federación Rusa. Lo que pasa, Pablo, es que somos periodistas. Nuestro trabajo periodístico es investigar, es cuestionarnos, es dudar. ¿Y cuándo lo vas a hacer, Javier, en esta mesa? La Unión Soviética tiene algunas razones que creo que nos pueden hacer dudar y por lo menos preguntar. Se está atacando. Yo que vos me defiendo. No, a ver. ¿Dónde se hicieron las pruebas? En Venezuela y en Arabia Saudita las pruebas de la vacuna rusa. Si quieren, hablamos de eso. Si quieren, hablamos sobre todo. Sí, hablemos. Sobre todo la cantidad de pacientes que no se hicieron pruebas. Llamaron a especialistas. Por favor. Entonces, no nos hagan, no nos vamos a comprar un buzón de entrada porque hacen un anuncio y además hace unos meses se hicieron anuncios a AstraZeneca. ¿En qué quedó eso? ¿Quieren que confiemos? Eso también suma. ¿Quieren que confiemos? Cierra, Jacob, me voy. Preparame el tape de los motines, por favor. Es tan falaz la discusión sobre la redistribución que hay que hacer las cuentas. Si Nicolás del Caño fuera presidente de la Argentina y le sacara todo a todos y lo redistribuyera parejo, no seríamos un país de clase media. Seríamos un país pobre. La única salida es crecer y después redistribuir. Porque si no vamos a seguir encerrados en la discusión. Porque la torta puede ser grande, pero si la repartís igual, hay gente que se caga de hambre igual. Dejate embromar. Caruso, el primero que le vamos a vacunar es a vos. Pero cierra con esto, es una barbaridad. Con lo que cierra. La tuya y la mía. Cerrar el bloque así es una barbaridad. Y lo de Donda es hermoso. ¿Sabés qué? Viste que Caruso, vos ves que este vaso, esta copa tiene agua y te dice que esa copa tiene vino. Y ya no se puede arrancar una conversación con alguien que te dice que hay vino donde hay agua. Eso es Caruso. Eso es Donda, ¿entendés? Es muy difícil. Y Santiago O'Donnell me está bancando, así que preparate, Caruso. Me recontrabanca. ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? No, me dijeron que no le mando. Me dijeron que no le mando. Ahí está. Nos vamos, enseguida conversamos con Santiago O'Donnell de esta entrevista que le hizo, varias entrevistas que le hizo a Mariano Macri. La verdad es que me lo devoré el fin de semana. Uno arranca despacito, despacito, despacito y te va atrapando mucho. Así que enseguida estamos conversando con Santiago, que muy amablemente se vino en vivo a esta hora. Se agradece mucho. Nos vamos a los motines el fin de semana en un montón de lugares. Unidad 13 de Junín. Las unidades 21 y 41 de Campana. La unidad 40 de Lomas de Zamora. Y las unidades 23, 24, 31 y 42 de Florencio Varela. San Martín, La Plata, Junín, Campana, Lomas de Zamora y Florencio Varela. Impresionante. Motín en las cárceles. La barra reprimiendo. Lo único que nosotros queremos es una visita. Una visita de un beneficio. Nos prometieron visitas, nos prometieron beneficios, nos prometieron arrestos. Y no nos dan nada. Esto es lo que pasa con el sistema penitenciario. Mira cómo está el cubano y mirá, 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 mirá. Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue. Largalo, largalo. Que se tome el palo, que se tome el palo. Apagamos todo a luz del pabellón, dejamos todo cerrado, le clausuramos todo. Estamos cortando la reja, nos vamos a tomar palo todo ahí al patio. Nos vamos a recabar tiros, loco. Nadie, nadie. ¿En qué termina todo esto? En una guerra. Nada más. ¿Culpa de quién? Del gobierno. Este es el gobierno que tenemos, el gobierno que elige la gente. Vamos, están todos empalomados. Están todos empalomados acá, queremos visita, queremos. Queremos visita, la requisa quiere usar la astucia. Estamos todos los pibes acá afuera. Estamos todos y vamos a ir por todo. Vamos, vamos, vamos. He hecho entrevistas en cárceles, he ido a visitar, a leerle a mujeres que están en la cárcel. Y la verdad que lo que ellas me decían siempre, y lo que ellos me decían es que ellos pueden tener miles de peleas durante toda la semana, pero el día de las visitas es un día especial donde nadie puede hacerle quilombo al otro, al compañero, porque se pudre todo de verdad. Y es un código entre los carceleros y los carcelarios. O sea, que eso no se interrumpe, digamos. Absolutamente. Eso es lo que estaban reclamando el fin de semana. Sí, claro. Y finalmente, bueno, van a recibir visitas. Ahora yo digo, mucha gente se preocupó por esto, porque hay un trasfondo, claro está, del derecho humano que tienen los presos de recibir visitas. Pero yo les comento, en la Argentina hay muchísima gente que está libre, que no cometió ningún delito, que tampoco puede ver a sus padres, puede recibir visitas por la cuestión que todos sabemos que es de la pandemia. Entonces, digo, pongamos las cosas en su lugar. Si le vamos a dar este derecho a los presos, que a mí me parece bien, en definitiva, también a la gente común que no puede ver a sus padres. ¿Hace cuánto meses que no ven a sus padres? Yo, por lo menos, hace nueve o diez meses. A mis mejores amigas hace siete meses que no las veo. Bueno, mirá, y los presos ahora tienen ese derecho. Me parece bien, insisto, es un derecho humano. Bueno, ahora, la gente común, la gente decente, la gente que trabaja, también tiene que tener ese derecho. Javier, cuando se discutió esta cuestión respecto a la liberación de los presos... Perdón, la gente que está varada es furgosa, ¿no? Por eso mismo, las provincias que están cerradas, que están directamente sitiadas. En aquel momento se temía que en las cárceles se diera la situación de COVID que se dio, por ejemplo, en los geriátricos. Eso finalmente no sucedió, si yo no me equivoco. No. La tasa de contagios. Claro. Bien. Lo digo para aquella discusión. Supongo que Pablo no tiene nada para decir, así que nos vamos con el móvil, por favor. No tenías nada para decir, ¿no? Sí, la obra de Javier es terrible, ideológicamente es terrible. Los presos tienen su derecho, pero ahora, es terrible, es terrible. No, yo me hago cargo, yo me hago cargo, Pablo. Está bien, está bien. Si querés ponémelo en el grafo, me hago cargo. Claramente son situaciones distintas, pero no vamos a entrar a una discusión. Yo creo que hay que... No la vamos a poder desarrollar como corresponde y el tema es muy sencillo. ¿Sabés la cantidad de gente que conozco que no ve a sus padres hace nueve, diez meses? ¿Ustedes vieron lo que está pasando en Europa, no? ¿Ustedes vieron lo que está pasando en Europa? Sí, Pablo. ¿Están al tanto de lo que está pasando en Europa? Sí, tengo amigos, familia, parientes. Porque parece todo un verso, ¿no? Lo del COVID es todo un verso, está bien. Digo, está bien que te preocupen los presos. Está perfecto. Ahora, primero. Ese ahora, ¿lo identificás? ¿Sabés lo que pasa? Ese ahora, ese pelo, es terrible. No es la manera, Pablo, no es la manera de plantear un reclamo. No es la manera. Vos viste los videos, viste las imágenes. Bueno, igual les fue bien, porque reclamaron, hicieron todo esto y lo obtuvieron. Pero es que en la Argentina... Que la gente empiece a ver que cuando salís a reclamar, a pegar tiros y qué sé yo, también te escuchan. Es un doble mensaje tremendo. Cuando tomás... Claro, cuando tomás te pagan 50 lucas. No es cierto, no es cierto. ¿Quieren que entremos ahí? Porque ustedes construyen argumentos sobre algo que es... Perdónenme que se los diga, pero no es cierto. No te pagan 50 lucas por usurpar. Te pagan 50 lucas si demostrás que vos estás en una situación de extrema vulnerabilidad. Si va Javier Lanari... Por sí o por no. Me siento coacción. La vacuna. Por sí o por no, no transpires. Lo voy a vacunar. Solamente te van a vacunar. Santiago lo voy a vacunar. Te golpeamos un poquito así el brazo y te van a vacunar. Si Javier Lanari va a usurpar un terreno, no le dan 50 lucas. No, yo no lo haría. Yo no lo haría, ¿sabes por qué? Porque respeto la propiedad privada. Para mí la propiedad privada es sagrada. Es un derecho... Relájate. No, 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 no. Por sí o por no. Pablo, por sí o por no. Este es un país donde si la pudrís el Estado te da más bola que si no la pudrís... Se llama protestar y es la historia de la humanidad. La lucha de clases es el motor de la historia. Protestar es una manifestación, pudrirla es otra cosa. Listo, no puedo hablar más Caruso. Nos vamos ya al móvil porque está allí nuestro compañero Julián de Telenueve para contarnos el estado de salud de Diego Armando Maradona. Julián, buenas noches. ¿Qué tal, Viviana? Muy buenas noches. Y la ciudad de La Plata se mueve al ritmo de Diego Armando Maradona desde el día en que fue técnico de gimnasia y empezó a trabajar aquí. Bueno, en esta clínica y pensa en 4 y 59 es donde está internado Diego que llegó hoy temprano, en la tarde temprano, y fue ingresado por esta puerta de emergencia. Y ahora te cuento el panorama puntual y la preocupación que hay, ¿no? Se ve también lo que es la calle. Ha sido, hay un corte en la calle para el ingreso a esta cuadra que habitualmente no está, en calle 60. Ya hay un control policial también ahí. Y algunos hinchas que se han acercado, ¿no? Desde la llegada de Maradona se ha creado una filial de gimnasia que se llama Diego Armando Maradona. Y Viviana, como te decía, ¿no? Esto que ha cambiado y que se mueve al ritmo de Diego, ¿por qué? Porque hace dos días atrás era todo sonrisa. Era los 60 de Diego festejándolo, se le hizo, se restauró un mural, hicieron todos los festejos y hoy es preocupación. La verdad es que está paralizada la ciudad esperando justamente por la salud de Diego. Bueno, hoy temprano estuvo el médico Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Maradona, dijo que él no lo veía bien, que le había recomendado de empezar a hacerse algunos estudios y hoy logró en algún punto que puedan venir aquí a la clínica. O por lo menos así lo relataba justamente Leopoldo Luque, el médico. Hay que tener en cuenta también, Viviana, que a esta clínica y pensa, Diego ya había venido el 9 de septiembre, también se había hecho una serie de chequeos y que desde que es técnico de gimnasia hace muy poco que se mudó a un barrio muy cerca de la ciudad de La Plata, en Coronel Bransen, en ese barrio cerrado, ahí es donde reside Diego y fue traído aquí a la clínica y pensa. ¿La preocupación por qué? Porque no hay un parte médico, porque es la salud de Diego Armando Maradona y todos esperamos tener alguna información, más allá de lo que decía el médico personal. Recordemos, Leopoldo Luque es el médico personal de Diego Maradona y para que den un parte médico siempre tiene que haber una autorización familiar. En este caso puntual, lo que nosotros tenemos aquí en esta clínica y pensa, no hay un parte oficial de la clínica. Sí del médico que trataba de llevar cierta tranquilidad. Quizás ya había hablado con las hijas de Diego, ya había hablado con el entorno familiar, pero lo más importante es saber cómo está él. Él puntualmente lo que decía Luque es que se lo veía en un estado depresivo. Fíjate que en lo que fue en el festejo, cuando empezó el nuevo torneo, ahí en la cancha de gimnasia que le hicieron un reconocimiento, que le llevaron una torta, se lo veía quizás no de la mejor manera como tiempo atrás. Pero claro, hablamos de tiempo atrás y desde marzo que estamos con esta pandemia, no hubo fútbol, no se lo veía en imágenes a Diego Maradona y las últimas imágenes que había de Diego era en un partido frente a San Lorenzo, un partido amistoso y que se lo vio muy tranquilo y no muy conectado ahí con eso. Entonces, ahora empezamos a ver quizás cierto deterioro de Diego y ahí es donde está la preocupación del entorno de él. Hoy se encuentra aquí, no va a ser trasladado, va a estar en esta clínica y pensa, va a estar unos días o por lo menos hasta que los médicos lo consideren. Gracias, Julián. Así que bueno, la situación puntual es esta. Mañana tendremos, sí, mañana tendremos un parte seguramente del estado de salud de Diego Maradona. Muchísimas gracias. Lo que sí me comentaban hace un rato amigos, colegas, es que tuvieron que desconectar los teléfonos en la clínica, los principales, porque era tremenda la cantidad de gente, de periodistas, de medios que estaban llamando y decidieron desconectarlos porque era estresante a full. Me voy ya con Santiago O'Donnell en el momento, así como más relajado o tenso del programa No lo Sé. Con este tape de Mauricio Macri nos vamos a la entrevista del día. Con el mejor equipo de los últimos 50 años que yo me comprometo a formar con generosidad y llamando a los mejores de Santiago del Estero también. ¿Para qué? Para lograr una Argentina, una Argentina y una Santiago con pobreza cero, pobreza cero. El año que viene se va a volver a inundar, dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar y del cuatro no se inunda más, no se inunda más. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas, porque también el mundo está volátil. El peronismo está secuestrado por Cristina Fernández de Kirchner hace más de 10 años. Muy bien también. Muchas gracias. Me estaba diciendo cosas lindas del programa Santiago. Gracias por estar esta noche con nosotros. Tengo un lindo equipo, pero son un poco intensos, ¿viste? Sí, pero yo creo que todos tienen razón lo que dicen. Todos tienen razón. Por eso la dinámica del programa hace que discutan, pero en el fondo yo creo que hasta Pablo se da cuenta. No, digo que no fue un momento muy afortunado de la onda. No, nunca, él la pasa horrible, pero nos queremos. Y creo que todos coinciden que hay que distribuir el ingreso y que por ahí no es el momento, que la prioridad es crecer. Estamos más cerca de lo que nos imaginamos, los argentinos en general. En general, ¿no? Capaz que hay menos grieta de la que pensamos que hay. Ojalá, o por lo menos veo que cuando hay gente con buena intención, con buen corazón, me parece que sería bueno que nos tratemos, por lo menos, de entendernos, porque creo que hay mucho en que todos estamos de acuerdo. Yo no creo eso de que están todos los malos de un lado, que los del otro lado tienen toda la razón. Claro. Y me parece que está bueno que también empecemos a discutir por temas, ¿viste? Yo, por ejemplo, no estaba tan de acuerdo en la idea de Corea del centro, porque yo a veces me siento en Corea del Sur, a veces del norte, a veces del centro. O sea, yo me parece que en un tema puedo coincidir con la derecha, en otro tema puedo coincidir con la izquierda. O sea, qué sé yo, me parece que es más interesante analizar las cosas tema por tema. Absolutamente, pero en un país tan agrietado, ¿viste? Que decís una cosa, estás a favor de los K, decís otra, estás a favor de Macri. A mí me... Sí, déjense de joder, digo lo que pienso, lo que siento. Me pasa a mí, ¿eh? Sí, viste, eso sí. En este programa, o sea, yo digo, yo no soy maquerista, yo no soy kirchnerista, yo no soy... No, no, tal cual. Yo soy una ciudadana más que digo lo que pienso en voz alta. Sí, sí, a mí me pasa, por ejemplo, que en un mismo día me llega la foto de Hitler y Choriplanero K, ¿viste? En un mismo día. Claro. O de Videla, es difícil. Por ejemplo, con este libro, ¿qué fotos te llegaron? Y... ¿Te dijeron, ah, vos sos recontra acá, o dones, le escuchás? Claro, mucho de eso, sí, pero por eso te digo que hicimos un gran esfuerzo, por ejemplo, de hacer una tapa amigable, que no... Pero para ahí sé que tu hermana jugó un rol importante en la tapa, ¿no? Que tu tapa no era tan amigable como la que te dijo María en un Zoom familiar. Tal cual, ¿sabes todo? Sí, es todo. Santiago te dijo María Dona, el que también está haciendo un libro que la rompe, te dijo, no, flaco, o sea, es una tapa muy grieta. ¿Cómo era la tapa? Era como negra y tenía como... Parecía esa tipo James Dean de los años 30, ¿viste? Que decía, para hermano era mi título al principio, ¿no? Y María me decía, no te metas en el relato, ¿viste? Dejá hermano... O sea, bueno, después Ana Laura pensó, mi editora pensó hermano, ¿no? Pero era una cosa así como... ¿Y para cómo era la segunda? ¿Eh? ¿Cómo era la segunda tapa? La segunda tapa era como también negra, pero ya más con... Creo que eran Mauricio y Mariano enfrentados, algo así. Pero ya como más trataban de hacer una tapa tipo que imitara las tapas de periodismo de investigación de Estados Unidos. Y ya con esta fueron como para algo que para mí es una tapa icónica. Y ya cambiaron como más el color. Un compañero con el hombre negro, este... Y me parece que refleja un poco, porque yo decía, yo no soy grieta, no quiero que la tapa diga grieta, ¿no? Y me parece que este libro como que también quería que sea una historia, o sea, que tenga un poco de investigación, pero también que tenga un poco de color, que cuente, que tenga imágenes, anécdotas. Yo cuando lo entrevistaba me decía, bueno, dijo tal cosa. Bueno, ¿quién estaba en el cuarto? Ahora, antes de meternos en el libro, para la gente prejuiciosa que está mirando. Si te hubiera llamado la hermana de Cristina Fernández de Kirchner o el hermano de Alberto. Si tengo una historia, Santiago, no sabés lo que es mi hermano, no sé lo que es mi hermano. ¿Vas o no? ¿O esta te pareció interesante por algo en particular? No, por eso. Si fuera igual de interesante que esto, yo no sé si lo que tiene para contar la hermana de Néstor o la de Cristina o el hijo de Alberto. No sé, pero si es una historia interesante, por supuesto. Yo no miro dónde caen las fichas, ¿no? Y algunas historias me traen muchos problemas y no me lee nadie y estoy muy orgulloso de haberlas hecho. De hecho, el libro que menos vendí es una biografía del CELS, que debe ser el libro del cual más orgulloso me siento. Y bueno, entonces digo lo que tengo que decir y me parece importante, por ejemplo, que yo hable de organismos de derechos humanos estando en Página 12, como cuando estaba en el diario La Nación, escribía sobre la 0600 de Susana Jiménez, o interpelaba el poder económico, ¿no? Me parece que también es interesante desde qué lugar interpelás a qué corporaciones. A ver, vos decís que es un drama shakespeariano. Sí. Aparece el hermano de Mauricio Macri, después de leer el libro, es una historia de amor, de odio, de venganza, de poder. No sé si de mujeres, no sé si también de mujeres, de guita. Yo creo que son muy protagonistas en el sentido de que muestran justamente, creo que la impronta de Ni Una Menos está muy presente y permea todo el libro, porque me parece que hay un trato o un destrato hacia las mujeres de toda la familia, aunque también, aclaro, a veces uno se fija en los casos, o sea, claramente, las hijas de Macri no eran llevadas a la empresa, no participaban. Yo creo que finalmente algo aprendió Franco Macri, porque su última mujer, Nuria Quintera, sí fue muy protagonista, fue la primera mujer de Franco Macri que lo acompaña en su trabajo, y ella fue muy importante en todo el emprendimiento de Franco Macri en China. En China, totalmente. Pero sí, hay una historia de abuso, de trato. Ahora, pero Mariano, Mariano, es un hermano, aunque diga la verdad, porque obviamente te contó la verdad, ¿es un hermano despechado? Y yo creo que es ahí, viste, entras en un tema semántico, yo no usaría esa palabra, pero no te puedo, no tengo argumentos, digamos, no tengo el despechómetro, ¿no? Yo creo que en el libro hay mucho dolor, y hay mucho amor, y también hay mucha bronca, pero yo creo que el sentimiento, si me preguntás a mí, que más está, es el dolor. El dolor. Y también me parece que hay mucho amor también por ahí abajo. Esa imagen que decía que él, cuando era joven, se acuerda la foto de casamiento, que él y Gianfranco se dejaban el bigotito y el flequillo porque querían ser como Mauricio, y uno los veía, y él, para él, Mauricio, era todo. Todo, inclusive ese reclamo de que, aunque sea, me hubiera pedido que lo acompañe en sus fechorías. Aunque sea, si él me hubiera pedido, trasguedamos el orden o hagamos cosas al margen o en el límite de la ley. O quería el cómplice. Pero, por lo menos, que lo acompañara. Pero si lo hace tomándome de tonto, es como que me aísla más, ¿no? Y él era como el más familiero, el más que hablaba con los sobrinos, que trataba de unir a la familia. Y yo creo que el daño que le hace Mauricio Macri, por supuesto, que él mismo reconoce por entrar a la política que le hace a la familia, me parece que eso es lo que lo termina motivando y, sobre todo, un poco la memoria del padre y reivindicar un poco la imagen del padre, que es lo que lo lleva a escribir el libro. Él lo que te dice es que siente que en un punto Mauricio Macri quedó como el bueno y Franco quedó como el malo. Sí, como que eso era lo que todo... Inclusive toda la literatura, empezando por los excelentes libros de Gabriela Cerruti, cuentan cómo todos los asesores políticos de imagen y de comunicaciones, acá tenés uno excelente, le aconsejaban a Mauricio Macri, digamos, crear esta narrativa para que sea más digerible para sus socios de alianza, de que el padre era lo viejo, que él era lo nuevo, que el padre era la mafia, que él era el transparente, que el padre era el de los negocios con el Estado. ¿Eran de la mafia? ¿Los calabreses son de la mafia? Y hay Macris que son de la mafia, pero ahí justamente lo que contaba en el libro es que ellos tenían muy poca relación con esa familia. Creo que hubo un viaje en 2015 con Julián Aguada, que finalmente, donde Mauricio Macri conoce la tierra de sus ancestros, pero en general ni Franco Macri ni los hijos que iban mucho a Italia y frecuentaban mucho la familia romana tenían relación con sus primos. No tengo ni idea si tiene que ver o no. Lo único que sea, hay estudios que hablan, digamos, que cuentan que el capo de la drangueta, que es como se llama ahí el crimen organizado, es un Macri. Y también si vos googleás vas a ver que hay muchos Macris presos por... Pero bueno, es como decir López O'Donnell en Irlanda, es como en Chicago o en Inglaterra, es como el policial, hay 10 mil millones, es como López acá o Pérez. Entonces tampoco puedo decir que ellos vienen directamente, pero claramente que conocen, digamos, o por lo menos Franco y su hermano Tonino, conocen esa tierra, conocen esos modos y también, digamos, por el lado del abuelo de Macri también había sido ministro de Mussolini, así que también conoce mucho lo que es el poder, las relaciones con la iglesia, con distintos sectores corporativos. ¿Por qué te elige Mariano Macri a vos? ¿De dónde te conocía? Sí, él me conocía cuando yo trabajaba en Los Ángeles Times y él estaba haciendo una maestría en Washington. Los Ángeles Times. Sos un grosso, Santiago. Ah, vos. Sos un grosso. Vos. No, en serio. Sos un grosso. No, pero ¿cómo te elige vos? ¿Por qué te elige? Porque, pará, ¿he hizo terapia alguna vez o no hizo terapia nunca? Porque uno de los 17 pibes no hizo terapia, se hizo mucha terapia. Sí, muchísimo, muchísimo. En el libro Cuéntate, ¿te acordás que en un momento lo cita el padre en lo del psiquiatra porque dice, nunca me escuchó en mi vida? Y si no... ¿Y por qué el libro? ¿Por qué te busca? ¿Por qué él quiere dejar plasmado en un libro todo lo que siente y lo que le pasa? Primero que a unos te dicen, ¿por qué no fue a la justicia? Y él fue a la justicia. Lo que pasa es que nunca nos enteramos. Ya creo que una de las grandes revelaciones del libro es justamente todas las causas judiciales y también en la comisión de valores que él le hace al grupo Macri, a los presuntos testaferros de Mauricio Macri, que son sus hijos y su hermano, ¿no? Entonces, él va a la justicia. Él lleva muchísimos años tratando de dialogar con él. Ahí en el libro se habla de muchas reuniones que no le van nada bien con Mauricio Macri. Llega un momento de hastío. Ya te digo, yo lo había entrevistado a él en 1995 para la revista Newsweek. Ah, yo, Héctor. No, en serio, sí. Nunca un paparazzi vos, ¿eh? Nunca una revista pronto. Por ahora, ¿viste? Vamos por ahí. Y entonces me conocía de ahí y es muy amigo de mi hermano. Aunque se ven una o dos veces por año nomás, se tiene muchísimo cariño. Y me parece que obviamente conocía, él dice, yo conocía a tu familia, sabe quién es María, por supuesto. Y me parece que él sabía que yo no me iba a echar atrás, ¿viste? Que yo no me iba a vender, ¿viste? El otro día veía ahí en Intratables a un periodista que decía cómo habían parado muchas fotos de los Macri poniendo plata y demás. Y yo creo que él sabía que yo no... No ibas a tranzar. No iba a tranzar. Yo creo que eso era muy importante para él. Y después lo que te quería contar, porque nunca lo conté y era interesante, la estructura del libro, ¿viste? Porque esto que vos decís que se leía menos, es un gran acierto de mi editora, Ana Laura Pérez, que ella, yo al principio pensaba en una pelea de catch, ¿viste? Pensaba en Roland Barthes y la lucha libre, ¿no? Entonces iba a ser todos los personajes y después que todos los iba a meter a pelearse en el ring, que era la empresa. Esa era mi idea original. Y cuando lo lea Ana Laura, dice, esto sabe que toda la parte como más de familia y después viene toda la parte empresa que es media pesada. ¿Por qué no intercalas un poco? Entonces el libro tiene un capítulo más divertido por ahí de la familia, otro más investigativo, otro más de... Entonces eso fue como armar el libro. Ahora, ¿él te manda una carta de documento después a vos y a la editorial? Porque eso se vive como una estrategia por parte de él. Onda, ya tiramos todo, me hago el que ahora estoy preocupado. Y yo conociéndolo hoy y viendo lo inteligente que es, no me sorprendería para nada, ¿viste? Porque ya te digo, después él estuvo en casa, siguió revisando el libro, seguimos charlando. ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que te contó el hermano de Mauricio? ¿Lo que más te impactó a vos? A mí, ¿qué fue lo que más me impactó? Yo creo que ya al principio, cuando me dijo como que él seguía haciendo negocios desde la Casa Blanca, Rosada, perdón, y desde la jefatura de gobierno, ¿no? Porque que lo haga desde Boca tampoco me parecía tan loco, ¿no? Pero digo, un tipo que públicamente dice, yo voy a poner todo mi dinero en un pozo ciego y me voy a dedicar a la política. Y te diría que algo que me impactó mucho, inclusive más que del libro, fue algo que escuché del gran periodista Rodis Recalde, de la revista Noticias, que entrevista a los jefes máximos de SOGMA, después de, ya salió el adelanto de mi libro, creo, o estaba a punto de salir, o sea, hace 10 días nomás, los mismos jefes de SOGMA decían prácticamente que Mauricio Macri no tenía nada que ver con la empresa. O sea, me parece que si hay algo que demuestra el libro es que Mauricio Macri no solo maneja la empresa, sino que la maneja con puño de hierro. Entonces, porque el hecho de que no tiene ninguna opción y porque el hecho de que actúa a través de interpósitas personas, que hasta el día de hoy los mismos máximos funcionarios del grupo empresarial, tal vez porque no les queda otra, pero que sigan diciendo que Macri prácticamente lo conocen por las fotos nomás, me parece muy llamativo. Eso fue lo que más te impactó a vos. No sé si lo más, pero sí, me parece que cómo él seguía haciendo negocios desde el Estado. Contarle a la gente que está mirándote qué es lo que más compromete a Mauricio Macri, qué va a pasar con lo que dijo su hermano en este libro. Mirá, ahí me mataste porque... A ver, la gente que lo ama a Macri lo va a seguir amando, la gente que lo odia lo va a seguir odiando. El libro no te lo va a cambiar, es como lo con Cristina, o sea, le digan lo que le digas, Cristina es la reina. Aparte no es un libro que es todo malo Macri, muestra cosas buenas. Lo matices totalmente, pero ¿en qué lo puede perjudicar a Mauricio Macri? De hecho, Mauricio estaba por sacar un libro ahora y lo saca creo que en marzo. Sí, sí, parece que lo pateó, sí. Yo te digo que no soy juez, no soy abogado, y aparte no me parece que corresponde, ¿viste? Yo creo que lo mío... ¿Sabés cuál es mi frase, Viviana? Una frase que uso mucho, digo, demasiado difícil es hacer periodismo como para querer cambiar el mundo, ¿viste? Yo todo lo que te dicen, qué es lo que hay que hacer y cómo es, qué sé yo, todo bien. Yo trato de hacer periodismo que me parece dificilísimo hacerlo bien y que generalmente lo hago bastante mal y de vez en cuando pego una. Pero ya con eso ya está, ¿viste? O sea, después si... Yo creo, a mí si me preguntás como observador, yo creo que hay media docena de causas que les va a interesar lo que cuenta el libro. Obviamente, hay muchas novedades desde el punto de vista periodístico. Ahora, ¿cómo se traducen en lo judicial? Creo que tiene que ver, por un lado, qué delitos cometió o no y que eso lo debería investigar la justicia, más allá de los indicios fuertes que pueda tener el libro. Y por otro lado, ¿quién maneja la justicia? O si los jueces son independientes o si el tan proclamado poder que tiene el expresidente y la mesa judicial en un sector importante de la justicia entra en juego o no. ¿Quién es Mariano Macri? Yo creo que es, primero, un empresario importante, pero un tipo muy sensible, ¿viste? Que se la jugó porque pensó que no tenía nada que perder. Y un tipo que se merece mi respeto y un tipo que yo considero que es un tipo muy valiente y que lo admiro por lo que hizo y lo respeto y espero que esto finalmente sea lo que él quería. Yo creo que esto es lo que él necesitaba y me parece que si bien es un hecho que le causa mucho dolor, espero que también sea algo que le dé a la familia Macri paz o el comienzo de poder reconstruir algo que ya no está abajo de la alfombra. Contanos la reunión que tiene él con Mauricio Magri, con su hermano en su casa, en Acasuzo, el primer día que comienza la cuarentena. Y bueno, ahí ya no quiero spoilear mucho. Un poquito. Y yo siento que él viene al día siguiente como muy como insatisfecho, muy como que necesitaba, como que me buscó de una manera más vehemente, te diría, que en otras ocasiones. Era un momento en que ya estaba casi prohibido salir y nos encontramos en un lugar desierto porque él necesita hablar. Había estado el día anterior con su hermano, había tenido una larga reunión que relato en el libro y no le había vuelto a nada. Había mirado, le había hablado, había tratado de llegar a su corazón, había tratado de explicarle y lo que le había vuelto era el mismo Mauricio Macri que no sabe nada, que nunca se enteró, que no tiene ni idea, que le pregunten a otro, que no tiene nada que ver, que por ahí tendría que haberse ocupado y no se dio cuenta. O sea, un Mauricio Macri que le sonaba hueco, que le sonaba como que no podía conectar. Y ese gran dolor me parece que él lo hace convocarme porque necesitaba gritarle, no a mi grabador o a mí, a toda la Argentina, que este desgraciado no le entraba a una y no era imposible llegar a él desde el punto de vista humano. Y por eso me parece que tiene una actitud tan... que a mí me sorprende, que se le empieza como a gritar al micrófono. Pero Mauricio, no te das cuenta, no te das cuenta que mi hijo se estaba muriendo de cáncer y no me dabas plata y le tenía que pedir a mi primo, o sea, como que necesitaba sacárselo de adentro. Y por eso me parece que este no es un tema económico, como tratan de decir algunos voceros, y los entiendo y está muy bien que traten de usar esa narrativa, pero es algo que vos captaste enseguida y muy bien, que es un drama familiar, un drama muy triste en un punto. Trataba de imaginármelo, lo habré visto dos veces en mi vida, en algún evento, no lo conozco. Sí recuerdo en su momento su divorcio de su mujer, que fue muy escandaloso, que hubo todo un tema. Era un matrimonio casi perfecto. Y cuando se separan, creo que en China, fue como en ese momento, para la farándula había sido como la noticia, porque eran un matrimonio casi impecable, de muchísimos años y con una familia muy linda. ¿Cuántas entrevistas tuviste con él? ¿En cuántas entrevistas sacaste el libro? Y además te pregunto si es más lo que cayó que lo que te contó. Mirá, primero está lo que cayó, que estoy seguro que es mucho, y después está lo que sacamos del libro, que también es muchísimo. Porque había algunas cosas que él me pidió no involucrar a ciertas personas, que por ahí no hacían a la esencia de lo que estaba contando y podían causar un daño familiar, o demás, algunas anécdotas familiares para ahorrarle un disgusto a la madre, que también sacamos. O sea... Ah, sacaste algunas cosas. Sí, varias cosas. ¿La mamá y qué otras cosas? No, por ejemplo, hay un caso de un suicidio, saqué todo un capítulo porque dijimos, bueno, no queremos causarle dolor a los familiares de esta persona, pensamos que podemos contar cómo es la personalidad del presidente Macri sin utilizar ese... Porque yo no quería tampoco morbo, no quiero morbo en el libro, no quería que nadie lo lea por morbo. Entonces, cosas que por ahí podían ser demasiado, no sé, violentas, groseras, misóginas, hay cosas que directamente las sacamos del libro, casi te diría por una cuestión de buen gusto, no era la intención. Aparte me parece que no hace falta, que el relato es fascinante así como es, ¿no? Y sí. Igual si es real, digo, va en la ética de cada uno o en el buen gusto de cada uno, pero si es real es la historia de alguien, ¿no? Seguro, seguro. Pero debe ser difícil. Además, teniendo en cuenta que es el expresidente, no habrá sido fácil. Por eso, y te digo, lo está exponiendo tanto, de algún modo al contar... Bueno, no, él lo eligió, ¿no? No es que yo lo esté exponiendo, pero de alguna manera me sentía responsable de cuidarlo. Entonces, en el libro traté de cuidarlo, por supuesto. Ahora, lo tengo textual acá, cuando él dice, Mauricio quería manejar todo, habla de que es un hijo de puta, que no le hubiera estado mal pasar una temporada en la cárcel. Esas son cosas muy heavy, ¿no? Para con un hermano. Cortanos esa parte. No, yo creo que lo interesante es que él cuenta por qué lo dice, porque decirlo lo puede decir cualquiera. Pero él, por ejemplo, si querés hablarlo a nivel emocional, él dice que nunca tuvo un gesto de amor hacia él, que de repente un día, cuando él se volca a la política, un día sienta que Mauricio lo toca, ¿no? Y le parece tan raro ese toque porque nunca lo había tocado. Y también le suena como impostado y falso. Dice, ¿qué pasa? Ahora lo asesoran y le dicen que me tiene que tocar. No sé, es como que nunca sintió que el hermano lo quisiera. Y me parece que hay ahí como un dolor y un vacío muy grande. Y después con lo del padre. O sea, que llegaron los hermanos a juntarse a decirle al guardia de seguridad que no deje entrar al padre a la empresa que él había fundado y que él les estaba regalando a sus hijos, ¿no? Y entonces en esa reunión también es muy emocionante porque está el hermano Gianfranco explicando, qué sé yo. Él habla mucho de eso, ¿no? Del vínculo de Mauricio con Gianfranco. Sí, sí, sí. Como que son aliados. Claro. O que uno es medio el testaferro. Como que Mauricio maneja la empresa a través del management. Pero el hermano sirve como de algún modo, como la cara visible, aunque no es el que hace nada, sino que... Ahora, igual es re loco, ¿no? Se me venía ahora a la mente porque digo, toda la vida Franco Macri lo ningunió a Mauricio. Públicamente ni hablar. Sí, habría que hablar. Yo tenía algunas charlas con Mauricio en las que me ha contado cómo lo trataba su padre cuando él era muy chico y llegaba a las empresas, que obviamente no me corresponde contarlo. Claro, claro. No, como que cada uno de los hijos... O sea, Franco Macri ha sido un padre. Yo recuerdo cuando entrevisté a Mauricio Macri en el 2015, en plena campaña, que él me decía, ¿por qué querés ser presidente? Tenés una mujer divina que te cambió la vida, que seguramente lo hizo más humano. Sí, eso es verdad. Hay que reconocerle eso. Hay que reconocerle que lo hizo mucho más humano. Hay que reconocerle cuál. Absolutamente. Sí, es otro tipo. Y además armó una familia con Antonio. Claro, vos lo conociste bien. Sí, unió a toda su familia. Y la verdad es que cuando lo escucho, Mariano, siento tanto dolor, como que te lo transmite, te lo hace sentir y te da mucha pena. Pero lo que dice de Mauricio me parece impactante. Por eso que te decía, siempre fue Mauricio un tipo duro, pero el padre, recuerdo cuando lo entrevisto, él me dice, bueno, quiero ser presidente porque Franco, le dice Franco, papá, levanta su brazo y me dice, me puso una vara demasiado alta. Pero yo ahí creo que es interesante lo que cuenta Mariano, porque él cuenta que no es que, como que él siente que Mauricio se victimiza mucho y se manda mucho la parte con ese tema, desde el punto de vista de que, primero, que el padre lo hizo zafar de muchísimas, desde los Panama Papers, empezando por la salida de acciones de Sebel, pasando por lo del X-Trader, que yo me acuerdo lo entrevisté a Marcos Gastaldi mucho tiempo, me contó que te conocía y todo. Y desde ese momento en adelante, siempre como que sale el padre, viste, y pone la cara por él, ¿no? Y que el padre era muy exigente con Mauricio, pero con todos los gerentes, que él era así, y ni hablar con Mariano, que él era de meter mucha gente, de hacer mucha competencia, o sea, que él tenía esa forma de ser y que no era, y que si bien es cierto que Mauricio, siendo el primogénito, lo sufrió más, que también hubo cierta utilización de Mauricio, es decir, que el padre siempre lo, como que lo maltrataba, pero si uno mira la historia de Mauricio, cada vez que le fue mal, fue a llorar y a buscar refugio en lo del padre. ¿Alguien te apretó un poquitito? ¿Algún apriete con este libro? ¿Alguien te sugirió? Che, mejor no lo hagas. Sí, que me sugirieron que mejor no lo hagas, por supuesto. Pero te digo de parte de la gente de Mauricio. Por eso te digo. La gente de Mauricio me parece que se dirigió más a la editorial. Cuando decimos la gente de Mauricio, decimos quiénes, si no querés dar nombres, pero... Es que yo te digo que a mí también me lo contaron igual que vos. ¿No le preguntaste, Santiago? ¿Y no le preguntaste los nombres? Sí, claro que pregunté, pero no me los contaron. No me los contaron. ¿Y qué le decían? Que le decían, bueno, que él entiende que la editorial ha tenido muchos gastos y que podría perder muchísimas ganancias por este libro que se proyecta que puede ganar muchísimo dinero y que también hay que pagarle muy bien al autor y que, por supuesto, ellos entienden todos los gastos que pueden incurrir, pero que, por supuesto, le vendría muy bien al señor expresidente que el libro no saliera, si había alguna manera de que eso pudiera suceder. A mí también me vino, pero, digamos, por otros familiares también, de que también tenían interés y también me hicieron llegar ese tipo de razonamientos, ¿no? Antes de irnos, porque nos queda un minuto. ¿Y de la familia de su mamá, de la mamá de Mauricio, el tío materno? Contanos un poco, no sé, en un minuto esa otra parte de Mauricio. Que es fascinante la historia de que es el único sobrino que hereda de su tío, a quien Mariano considera que es el gran testaferro. Cuando se muere el tío, teniendo una esposa y una hija, la mitad de la herencia, en vez de ir a su familia, va a Mauricio y es el único sobrino que hereda. Entonces, la gran sospecha y lo que le contó un psiquiatra en un viaje a Franco es que era una parte de reconocerle un dinero que él tenía como testaferro y que la esposa de Blanco Villegas al principio se negaba a entregarle. Bueno, nos vamos. Santiago, un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer. Nos vamos. Ya venimos. No te vayas. Bueno, nos vamos. Hasta mañana. Quería vacunarte, Pablo. Eso fue más que una vacuna. No quiero decir que... Estos son los argumentos. Gracias. Estos son los argumentos. Seguís jodiendo y más. Nos vamos. Hasta mañana. Gracias, Marcelo Antín, por la onda de siempre. Caruso, sabés lo que te quiero. Perdón, a la sábado el otro día me fui con Giacome, pero me llevó a mi casa Caruso. Todo mal. La próxima me llevás vos. Chau, los quiero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.